Presentación para quienes por juventud probablemente no tengan mucha idea de quién es nuestro invitado de hoy. Es el doctor Juan Paz y Miño Cepeda, doctor en historia contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y licenciado en ciencias políticas y sociales. Ha estado vinculado como profesor titular e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la Facultad de Economía a cargo de las Cátedras de Historia Económica de América Latina y del Ecuador, manteniendo bajo su coordinación el taller de Historia Económica. Es miembro de número de la Academia Nacional de Historia. Fue vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, entidad de la que es director académico en el Ecuador. Además, en el 2008 y 2011 se desempeñó como secretario del Comité Ejecutivo Presidencial del Bicentenario y entre 2011 y 2014 como cronista de la ciudad de Quito, teniendo a su cargo el Archivo Metropolitano de Historia. Se me ocurrió por si acaso mirar su historial y me encontré porque no sabía dónde cortar, pero eran como cinco hojas de las publicaciones. Con esto no queremos asustarle, pero cuando se dijo aquí que era una persona y un expositor de lujo, está basado en todo esto. Les digo algunos datos, sobre todo para estudiantes. La crisis bancaria de 1999, el Retorno de la Plutocracia, editada por el Banco Central del Ecuador. Historia de los impuestos en Ecuador. Ecuador, ideas, pensadores e investigación social, un esquema para la historia. Quito en el Bicentenario del proceso de independencia del Ecuador. La Revolución Juliana en Ecuador, políticas económicas. Actas del Cabildo de San Francisco de Quito. El hoy Alfaro, políticas económicas. La Revolución de Quito y la Constitución de Cádiz y su huella en América. Ecuador, migrantes y migraciones en la perspectiva histórica. El constitucionalismo en el proceso de la independencia del Ecuador. Y no sigo porque tenía que leer algunas páginas más. Y por eso, cuando sugirieron que viniera a la universidad con el tema de dos modelos económicos en conflicto en este momento en Ecuador, nos parecía que era interesante combinar los conocimientos de la historia, los conocimientos de economía y una visión de la historia que va más allá de aprenderse cifras y datos. Entonces, la dinámica de cómo vamos a trabajar es que el doctor Juan Paci Miño va a hacer la presentación y después vamos a tener un tiempo de preguntas sabiendo y quisiéramos recalcar mucho, porque es un espacio, lo ha dicho el señor rector, que queremos reconquistar la idea de que la universidad debe ser un espacio abierto de discusión académico, de discusión académico, y eso quiere decir que entendemos que nadie tiene la verdad y que juntos vamos a buscarla. Por eso, son insumos para la reflexión en la academia. No es la idea ni de hacer un mitin político, por poner un ejemplo, ni tener dogmatismos. Lo más contrario a la universidad es el dogmatismo. Vamos a buscar y queremos enriquecernos. Por eso, en ese aspecto se ha planteado esta presentación que, como ya le van a conocer para muchos, creo que vamos a repetir más de una vez y por eso el interés también del rector, como ya todo el mundo le ha alabado, un rector joven. Yo estoy seguro de que él va a ser el primero que le va a invitar a seguir más veces viniendo aquí a la universidad y abriéndolo en este aspecto. Así que, sin nada más, le invitamos al doctor Juan Paz y Miño a ilustrarnos y a animarnos. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo especial a la universidad, al rector de la universidad, a los estudiantes, profesores que también me imagino que están aquí, compañeros de la moderación, compañero José, compañeros de colectivos. Yo más que sentirme halagado por el currículum, discúlpeme, yo soy un compañero más en la universidad y soy un compañero más en luchas sociales, ideológicas, culturales, en un país que tanto necesita. Así es que agradezco también el poder estar en Guayaquil, una ciudad en la que he descubierto nuevas realidades en estas pocas horas que he estado aquí y que me van a servir para tratar de trazar algo de mi exposición, tal vez combinando también con algo de lo que puedo percibir en Guayaquil. Conferencia difícil, pero en todo caso yo preparé algunos elementos. En primer lugar, me voy a referir a la teoría económica en general. En economía tenemos conceptos y tenemos estructuras de argumentación muy técnicas, a tal punto que la economía es la ciencia social más matematizada de todas. Además, obramos con ecuaciones, obramos con proyecciones, en muchos campos. Al mismo tiempo, la economía también es una ciencia ideológica. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, había planteado que del trabajo del obrero provienen las ganancias del capitalista. Marx, cuando examinó a Adam Smith, concluyó y dijo, esa es una visión ideológica y parcial, porque Adam Smith no fue capaz de dar el paso adelante y decir, si del trabajo del obrero provienen las ganancias del capitalista, por tanto lo que había que hacer es quitar al capitalista la propiedad de los medios de producción para socializar aquello que es fruto del trabajo. En el Ecuador, dos visiones contrapuestas. En economía también podríamos tener la visión contrapuesta en la actualidad de lo que decía Milton Friedman o de lo que dice Joseph Stiglitz. Y también institucionalmente lo que dice el Fondo Monetario Internacional o lo que dice la CEPAL. Y en el Ecuador, lo que dicen las cámaras de la producción y lo que dicen varios de los economistas que usualmente están en la televisión, en la radio, en los medios, y aquellos otros economistas silenciados, a veces a propósito, frente a lo que se puede decir, frente al país. Si me permiten, lo que dice Walter Spurrier es una cosa, lo que dice su consuegro Alberto Acosta Espinosa es otra. ¿Por qué la economía tiene estas distintas visiones? Porque en el fondo representa también, no solo cuestiones técnicas, sino intereses sociales, intereses de grupos. Diversidad de enfoques en función de los grupos que lo manejan y de los intereses que quieren ponerlos en juego. Además de esto, se me invitó para hablar de los modelos económicos. No voy a hablar entonces de los modos de producción, de los sistemas económicos. Bien, podríamos contraponer capitalismo y socialismo. Hay mucha gente que quisiera ver el socialismo dentro de poco en el Ecuador. Es muy difícil en el mundo contemporáneo, además, construir el socialismo, y además cuál socialismo, es complejo. El socialismo de tipo bolchevique se derrumbó. No existe más. El capitalismo ha triunfado. No podemos hacer nada frente al capitalismo, claro que podemos hacer muchas cosas. Pero hasta tanto podamos liquidar el capitalismo y construir una sociedad distinta, bien podríamos generar modelos económicos de administración bajo el capitalismo que sean favorables a la mayoría social y no a minorías. Y por consiguiente, cuando hablamos de modelos económicos, yo voy a hacer referencia a tres que pueden ser muy importantes. Primero, el modelo que podríamos denominarlo de libre empresa y libre mercado. ¿Dónde se encuentra este modelo? Particularmente en los Estados Unidos y el Japón. Es un modelo de éxito. En los Estados Unidos funciona muy bien. Quizás es casi, casi el único país del mundo donde funciona realmente el sentido este de libertad de empresa, empresa privada, mercado libre. Pero se olvida, a veces por no entender también el proceso, que en los Estados Unidos tenemos un fuertísimo Estado capaz de regular las actividades de la empresa privada. Hay leyes de antimonopolio. No lo ha evitado. No ha evitado que hayan monopolios. Pero tenemos un fuerte Estado institucional. Pasarse un semáforo, por poner un ejemplo muy pequeño, en los Estados Unidos no es lo mismo que pasarse un semáforo en el Ecuador. Porque tenemos una capacidad enorme del Estado de responder inmediatamente a estas violaciones a la ley. Pero sin duda alguna, la actividad privada es la que predomina. Quizás comparativamente con Guayaquil, si me permiten un poco, es el intento de llevar adelante un modelo tipo libre empresa, libre mercado. Es un modelo. Un segundo modelo es el de economía social de mercado. El modelo de economía social de mercado nace en Alemania específicamente después de la Segunda Guerra Mundial. No es un modelo enemigo de la empresa privada, pero el Estado sí juega un papel rector importantísimo en varias áreas. Educación. Ustedes van a los Estados Unidos, la educación universitaria, colegios si hay, colegios estatales, pero si van a los Estados Unidos, las principales universidades son privadas. Si van a Europa, todas las universidades y la educación es pública. Sí hay educación privada, pero donde se forma la gente en general es la educación pública porque está en manos del Estado. Educación, salud, medicina, seguridad social, forman parte de las atribuciones del Estado para mejorar la calidad de vida de su población. Seguridad social universal lo conoce en España, lo conoce en Francia, lo conoce en Alemania, aunque en estas últimas décadas también la introducción del neoliberalismo ha venido golpeando algunos de estos avances que se tuvieron con la economía social de mercado. Tenemos otro modelo, ese es distinto al de economía que yo lo denominé antes como de libre y absoluta empresa y mercado, como rectores de la economía. ¿Y en América Latina? ¿En América Latina existe algún modelo unificado en América Latina? No, ciertamente. Si vemos los distintos países, las distintas posiciones gubernamentales, tenemos variedad de modelos, aunque ciertamente coincidimos en algunas bases. Nuestros países son de economía primaria exportadora, básicamente. Además, somos países de economías dependientes, de capital extranjero, de tecnología, de demanda externa de nuestros productos, a tal punto que cae la demanda, por ejemplo, de petróleo que es tan necesario en el mundo capitalista central y de todas maneras nos afecta y en determinadas coyunturas nos coloca en ruina, nos podría colocar en ruina. Caen las exportaciones de cacao ecuatoriano, venezolano o mexicano a fines del siglo XIX. Estas economías comenzaron a colapsar. Cae la economía bananera de Centroamérica y del Ecuador y despega la economía bananera de África y a nosotros nos ocasiona una seria repercusión. Cae la economía petrolera en 1975 o también en el 2014 y empiezan nuestros desajustes porque somos dependientes de este tipo de economía primaria exportadora. Aún con estas bases, ¿tenemos un modelo realmente que pueda decirse es general en América Latina? No, no. Decía que hay diversidad, pero unos se acercan más a la economía tipo norteamericana, libre empresa, libre mercado. Difícilmente nos acercamos a la economía europea, economía social de mercado. Y lo que hemos constatado históricamente es que se ha tratado de hacer en nuestra América Latina economías sociales y este tipo de economía social choca con fuerzas tradicionales, choca con sectores que tratan de impedir o limitar esas posibilidades. Y entonces esto me permite entrar a un tercer aspecto en mi exposición que es esto de las raíces de este conflicto entre la sociedad tradicional y la sociedad moderna, entre las resistencias típicas de sectores de élite y la posibilidad de construir economías de bienestar o de sentido social para las grandes mayorías. ¿De dónde se origina esto? Todos conocemos en general que la colonización española fue una fuente de diferenciación social en toda nuestra América. De allí, esta sería la primera matriz histórica de tener una grave herencia de diferenciaciones sociales que es difícil de superar. No me voy a remitir tanto a esa época, pero sí voy a partir de la época de la independencia. La época de la independencia políticamente es de ilusiones para generar repúblicas con democracia, con libertad, con independencia, con soberanía, con igualdad. Bolívar expresaba muy bien estos sueños americanos, incluida la unidad de nuestros países. Hoy estamos conmemorando los 200 años del Congreso de Angostura, 1819, 15 de febrero, cuando se formó la Gran Colombia y en cuyo Congreso Bolívar da una extraordinaria conferencia que trata de indicarnos cómo debe ser la administración futura, ejecutivo fuerte, centralista, congreso tipo parlamento inglés, admiraba mucho al parlamento inglés, presidencia firme y fuerte, lo dije como la francesa. Admiraba a los Estados Unidos, pero decía, no, ese no es el modelo que nos conviene. El federalismo no nos conviene. Aunque el presidencialismo es fuerte, acá tenemos que pensar que el presidencialismo necesita también ser fuerte, pero contrabalanceado por un Congreso que tenga también la posibilidad de hacer este balance y pensaba él en un Senado hereditar. Hoy estas palabras ya no nos sirven para nada, sería otro el modelo, pero ese era su pensamiento a la época. Bolívar fue consciente que habíamos conquistado la libertad, la independencia, pero que faltaba todo lo demás. Y ese todo lo demás era construir la sociedad igualitaria, de bienestar, de felicidad, como era el término de aquella época. Y estábamos en una situación en la que me voy a permitir usar otra vez a Guayaquil como ejemplo, ya que estamos en esta ciudad. Hay un libro muy interesante de Camila Townsend, norteamericana, que se llama Tales of Two Cities, historia de dos ciudades. Y compara Guayaquil con Baltimore, 1820, justo su independencia, hasta 1835. Y dice, las dos ciudades eran comparativamente iguales en sus condiciones. Incluso había más capacidad en los comerciantes guayaquileños como para generar un mejor desarrollo que en Baltimore, donde había una serie de actitudes conservadoras. En fin, sigue haciendo el análisis y dice, bueno, finalmente, ¿qué les diferenció tanto a Baltimore como a Guayaquil? Y esta historiadora hace una reflexión muy interesante y dice, la diferencia fue en la actitud ante la población general y ante los trabajadores igualmente en general. Mientras en Baltimore muy pronto se introdujo el trabajo asalariado, se procuró que los trabajadores formen parte también de los procesos productivos, incluso incorporándolos a ser partícipes hasta en decisiones empresariales. En Guayaquil, dice, la élite dominante de la ciudad consideraba al pueblo como una horda peligrosa a la que había que mantenerle siempre sometida y no despertar a los derechos que en Baltimore se estaban conquistando o se estaban arreglando. Y creo que Townsend no quería insultar a Guayaquil, y tampoco yo mucho menos, simplemente quería hacer una comparación que bien se puede generalizar a toda América Latina. ¿Cuál era el problema en América Latina? Que después de la independencia pasaron a gobernar los países, élites oligárquicas muy poderosas, que excluyeron de la vida nacional al conjunto de las poblaciones a las que les consideraban como verdaderas hordas peligrosas a las que había que mantener a raya. Por eso, todas las constituciones de América Latina que ustedes puedan leer de los distintos países son en esencia sensitarias, es decir, excluían a la población de la capacidad de manejarse en la vida democrática. Pongo de ejemplo nuestra primera constitución, 1830. Establece que el Ecuador es un país republicano, democrático, alternativo, con un gobierno alternativo, con un gobierno representativo, etc. Pero el famoso artículo sobre la ciudadanía dice son ciudadanos los casados mayores de 21 años de edad. Dos, que sepan leer y escribir, con lo cual en 1830 saber leer y escribir está excluido toda la población. Y que tengan una renta mensual de 300 pesos en un país que a la época el sueldo de un profesor es de 10 pesos y ponen una coma y dice y que no esté sujeto a la condición de servidumbre porque en definitiva dice que además de la propiedad, además del requisito de saber leer y escribir, además de tener 21 años de estar casado, sea que no, como dice la constitución, que no sea sirviente doméstico o jornalero, con lo cual está excluida toda la población. Los requisitos económicos desaparecen recién para ser ciudadano en la constitución de 1861, la Garciana, y se conservaron para ser presidente o ser diputado hasta 1884 porque para ser presidente en 1830 se requería 30 mil pesos, es decir, 12 mil vacas a la época. Y para ser diputado, 6 mil y senador, 8 mil. Entonces, fíjense ustedes que nacíamos, y el Ecuador es un ejemplo nada más, porque en toda América Latina la exclusión social fue garantía de crear estas repúblicas democráticas. Y sin participación social, claro, la lucha de nuestra América Latina que fue todo el siglo XIX entre liberales y conservadores se reducía a las élites. Los liberales mejor proyectados para avanzar la vida social, los conservadores típicos, conservadores, la palabra está muy clara, del régimen tradicional afincados en la fe, en la hacienda, en la explotación indígena, en el caso de nuestra sierra, por eso el liberalismo es muy costeño, claro, de aquí nace. Entonces, pero son élites las que están en juego. En el siglo XIX, entonces, domina una oligarquía, no domina una burguesía que tampoco existe, si entendemos por burguesía aquella clase empresarial, moderna, nacida del capitalismo, porque en América Latina, ¿cuáles son los países capitalistas del siglo XIX? Casi ninguno. México, Argentina, medianamente, pero el Ecuador, hasta mediados del siglo XX, es un país muy atrasado, donde predomina la hacienda, la plantación costeña, no es un país típicamente capitalista. Entonces, digo, en el siglo XIX, dominaba, en definitiva, una oligarquía diferenciada en la costa y en la sierra. en la sierra, para ustedes, también es bastante bien conocido, creo, en la sierra, son sobre todo hacendados, detenientes, explotadores de indios. En la costa, son más bien agroexportadores, plantadores, cacauteros, pero también explotadores. De montuvios, de campesinos. No parece que había indígenas, no, sí había. Lo que pasa es que su número no es el mismo que existía en la sierra. Y, de hecho, la élite de la costa y la élite de la sierra son los que, a lo largo de nuestra historia del siglo XIX, se pelean por el gobierno y por el dominio del Estado. Eso es, en el fondo, lo que ocurrió en el siglo XIX. La época plutocrática, como suele reconocerse en el Ecuador, aquella que va entre 1912 y 1925, es un síntoma de tres cosas. Uno, ya está naciendo una burguesía ecuatoriana. Pequeña, corta, en Guayaquil, comerciantes y banqueros. Y algunos ya manufactureros y uno que otro industrial, entre unas grandes comillas. En Quito no hay, en Quito no hay ese fenómeno. Entonces, la época plutocrática que era, el gobierno de este sector y particularmente los bancos guayaquileños, habían nacido a mediados del siglo XIX, y en particular el dominio del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, del gerente Urbina Jado, que nos brinda la oportunidad de estudiar el periodo y decir, bueno, ese era el idilio de un modelo de empresa libre y de mercado libre. No había estado regulador, la población está sometida, no hay participación ciudadana. Es el típico dominio y qué pasaba con nuestro país. Claro, enriqueció a una élite, pero el país seguía atrasado, seguía postergado. Es el mejor ejemplo de la época de lo que llamaríamos neoliberalismo de la época, no quiero ponerle esa palabra, pero simplemente lo pongo entre comillas, un neoliberalismo de la época, que ahí se ve, no funcionaba en nuestro país y no podía funcionar porque ni siquiera teníamos un adelanto capitalista como para que este sistema pueda ser implementado. ¿La ruptura cuándo viene? Yo soy un especialista en la Revolución Juliana y no quiero detenerme en ello, pero sí puedo señalar que la Revolución Juliana 1925 inicia el cambio de era frente a lo que había acontecido en el pasado. La Revolución Juliana de 1995 inaugura en el Ecuador lo que podríamos denominar el proceso de superación del dominio oligárquico para tratar de poner aunque sea otro tipo de dominio pero ya más moderno, alentar una burguesía, alentar un país un poquito más adelantado que antes que no había podido adelantarse ni modernizarse ni desarrollarse por ese típico estilo de dominio que tenía la oligarquía tradicional. ¿Y qué es lo que hace la Revolución Juliana 1925 en 1931? A diferencia de todo el pasado anterior, uno, intervención del Estado en la economía, Banco Central, Superintendencia de Bancos, Contraloría, Direcciones de Aduana y si sumamos a eso las otras instituciones como Dirección de Salud, Superintendencia de Banco, etc., hay un Estado institucional que ahora crece, intervención del Estado y además fuerte intervención en el área monetario-financiera, se acabó con el dominio bancario-privado, el Banco Central es ahora el único que emite dinero en el Ecuador con lo cual quitó a los bancos privados el negocio de la emisión monetaria. Segundo, la Revolución Juliana es la primera, ni siquiera Eloy Alfaro, ya voy a referirme a Eloy Alfaro, pero digo, es la primera en introducir el criterio de derechos sociales. Si bien desde 1916 existe la jornada de 8 horas, había sido incumplida, por eso el 15 de noviembre de 1922, entre otras reivindicaciones de los obreros, es que se cumpla la jornada de 8 horas. Los julianos reviven eso, pero además introducen por primera vez, leyes de Isidro Ayora, no solo la jornada de 8 horas, sino la ley de salario mínimo, la ley de seguro social, se crea la caja de pensiones a la época, la ley de sindicalización, la ley de huelgas, la ley de indemnizaciones, entre otros. Entonces, hay un esquema de derecho social que la Revolución Juliana introduce y que queda fijada en la Constitución Juliana de 1929, antes que el Código del Trabajo de 1938. Ya están estos derechos e incluso con el principio prooperario de por medio, las leyes laborales se inclinan siempre a favor de los trabajadores. tercera cuestión que hace en la Revolución Juliana, impuestos. ¿Qué impuestos? No los indirectos que habían sido los tradicionales en el Ecuador, se quejaban cacauteros, se quejaban hacendados serranos, de los impuestos que les afectaba a veces sobre sus tierras, sobre las exportaciones, y los comerciantes también sobre importaciones. los julianos establecen por primera vez el impuesto a la renta en el Ecuador que se crea en 1928, se empieza a aplicar y hasta nuestros días eludido, evadido de mil maneras, pero en todo caso nace el impuesto a la renta como un impuesto directo y con el sentido de redistribución de la riqueza. Fíjense ustedes, Estado, Trabajo, Impuestos. Terminado el régimen juliano, sobrevendrán varias fases de desarrollo de la sociedad ecuatoriana que son difíciles de catalogarlas, pero que puedo resumirlos de la siguiente manera, 1925-31, los julianos. 31 al 48, son 17 años de inestabilidad completa en el Ecuador, nunca ha habido una posición, una situación así, 17 años, 20 gobiernos, estamos en una época además de crisis del cacao y no hay ningún producto que resurja, el banano será desde el 48 en adelante, por eso desde el 48 hasta el 60, estabilidad basada a su vez en la agroexportación de banano, del 60 nuevamente inestabilidad, si es que vemos los 60 son 10 años, 7 gobiernos, si vemos los 70 son una década con dos dictaduras, hasta que en 1979 pasamos a la democracia, entonces, pintados así estos ciclos, de los julianos las políticas Estado Interventor, política asociada, política de impuestos, se abandona después de 1931, se recobra en los años 60 y 70, con el que se llama modelo desarrollista, y aquí sí con fuerza, los estudiantes saben muy bien cómo en los años 60 se hace el primer plan de desarrollo en 1964, y lo hace una dictadura además pro norteamericana, originada en la CIA, porque está, hay un libro que, 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 de la gente que trabajó aquí para crear ese gobierno militar, que se llama Inside the Company, de CIA Diary, que es de la gente de Philippe allí, que estuvo para la dictadura militar, 63, 66, la junta militar, entonces, pero, ¿qué establece este esquema desarrollista? ¿En qué consiste el desarrollismo de la época? El Estado interviene en la economía, se crean Inesel, Yetel, se planifican las cinco grandes centrales hidroeléctricas del país, el sistema nacional interconectado, el sistema regional, el plan de carreteras, se reorientan el banco de fomento, se crea la, el, el, el mercado de valores, la bolsa de valores, el Estado comienza a hacer obra pública antes, impensada, como por ejemplo la carretera Quito-Santo Domingo y Santo Domingo-Guayaquil y de Santo Domingo a Quimilés, Beraldas, toda esta zona. Entonces, tenemos un Estado que comienza a desarrollar el país, un Estado que además, si es que leen algunos autores, dicen que favoreció el desarrollo del empresariado privado, a diferencia de lo que se cree, si en Norteamérica el empresariado es el que impulsó el desarrollo capitalista, en el Ecuador el Estado impulsaba el desarrollo capitalista, porque en la década de los 60, gracias a la, a las alas protectoras del Estado fue creciendo lo que denominaríamos la burguesía ecuatorial y el empresariado ecuatorial. participación del Estado, derecho social, esta dictadura no era muy social que se dio, esta sí era antiobreros, porque tenía el esquema de la guerra fría de la época, había que combatir a los comunistas, entonces, si bien el Estado de un lado hacía obra material para el crecimiento y el desarrollo capitalista del Ecuador, en materia social esta sí era una dictadura bastante reaccionaria en términos de menospreciar el sindicalismo, los derechos laborales por la política anticomunista que esta dictadura tenía. Pero en materia de impuestos, esta dictadura renueva otra vez y reforma el impuesto a la renta, lo cual aumentaba las posibilidades de ingresos para el Estado y afectaba a los sectores pudientes. y cuando intentó la reforma de las aduanas esta dictadura cayó. Ustedes ya pueden más o menos intuir por qué. Cayó. Se retoma el desarrollismo en la década de los 70 gracias a dos gobiernos militares que tienen en sus manos el petróleo y teníamos en Ecuador la más grande riqueza inusitada en la vida nacional porque el cacao finalmente era del sector privado, el banano finalmente era del sector privado, los camarones actuales son del sector privado, pero me refiero a la década de los 70. El petróleo no era del sector privado porque la dictadura militar de Rodríguez Lara 72, 76 y luego el Consejo Supremo de Gobierno 76, 79 literalmente habían nacionalizado el petróleo, manejaban el 80% de toda la actividad petrolera y como los precios variaron internacionalmente entre 1982 cuando iniciamos las exportaciones agosto y 1983 que se disparó de unos 50 el dólar el barril a 13 dólares el barril luego a 15 y llegamos a 40 permítanme una comparación rico Mac Pato quedaba en el canasto de basura frente a lo que estábamos haciendo en el recorrer we're rich éramos ricos teníamos tal cantidad de dinero que no puedo hablar de Guayaquil directamente esto pero si puedo hablar de Quito si van a Quito pasos a desnivel toda la zona norte de los centros comerciales los túneles de Quito son de la década de los 70 por el petróleo que teníamos y que podíamos hacer grandes obras el Estado tuvo tal cantidad de dinero que electrificó a todo el Ecuador este era un país de los 70 muy adelantado en términos de electrificación frente a otros países Bolivia quedaba sumamente atrás entonces el desarrollo de los 70 con el petróleo literalmente nacionalizado porque los militares si pensaban este es petróleo nacional es nuestro el Estado lo maneja entonces el Estado tenía dinero para hacer esa obra Estado interventor productor planificador de la economía obra social cierto que la dictadura todavía era resistente a los derechos sociales pero si ustedes piensan en el seguro social como nunca antes fortaleció el seguro social en el Ecuador todos los hospitales del país y dispensarios médicos del país de los 70 siguen funcionando hasta la actualidad y antes no había eso el hospital Carlos Andrade Marín de Quito es de la época petrólea hasta los pelucones iban al seguro social si es que me permite hacer la reflexión porque no había competencia frente a las capacidades que había desarrollado el desarrollismo y en cuestión de impuestos como había tanto dinero los militares también comenzaron con el festín por llamarlo de esta manera no es un calificativo académico simplemente un calificativo teatral pudieron bajar impuestos porque el estado tenía el gran recurso petrolero cuando comenzó a faltar el petróleo en 1975 ya caen las exportaciones las ventas entonces hay que repensar otra vez en los impuestos sin embargo la dictadura de los 60 y la dictadura de los 70 fueron combatidos por las élites económicas del Ecuador quien creyera la dictadura de los 60 obra de la CIA de la intervención norteamericana era tildada en el Ecuador por las cámaras de la traducción como dictadura comunista porque hacía la reforma agraria hizo la reforma agraria en 1964 y porque el estado intervenía en hacer obra pública la dictadura de los 70 quienes tienen mayor edad que los jóvenes que no habrán nacido en esa época recordarán que en la década de los 70 la dictadura de Rodríguez Lara también era vista como dictadura comunista porque además tuvo como un asesor suyo a don Pedro Sá que era el secretario general del Partido Comunista del Ecuador entonces parecía que estaba en pleno comunismo el país y no era así simplemente era un modelo desarrollista que evidentemente estaba funcionando de una manera distinta para la vida nacional desde 1979 la situación cambia en el Ecuador salimos a la vida democrática 1979 y tenemos así distintas fases 1972 perdón 79 al 82 gobierna Jaime Roldós 79 a 81 después por muerte de Jaime Roldós Osvaldo Estado del 81 al 84 pero yo me refiero al periodo 79 82 porque recibíamos de herencia el desarrollismo de la dictadura anterior que no se había desmontado y porque la constitución de 1979 aprobada por referéndum la primera en el Ecuador aprobada directamente por referéndum hubo otra la constitución garciana en el 61 pero fue algo así como ratificar que se había dictado esa constitución la del 79 sí es realmente una constitución aprobada por referéndum entre dos modelos de constitución que la del 45 reformada y la nueva constitución que fue la nueva recordarán los que estamos más mayores y esa constitución garantizaba para el Estado sobre todo los sectores estratégicos que ha sido la piedra de toque permanente para las élites dominantes de la economía del Ecuador el Estado debía manejar los bienes estratégicos petróleo electricidad telecomunicaciones aguas etc entonces rol 2 continuaba con ese esquema Hurtado los dos primeros años hasta que viene la crisis de la deuda externa y entonces Hurtado tiene que replantear el asunto se hace la primera carta de intención con el Fondo Aumentario Internacional año 83 y entre el 82 y el 83 da un giro el gobierno de Hurtado para favorecer ya un esquema distinto porque los recursos del Estado están literalmente agotados y en ese marco hace el primer gran negocio que hizo a escala nacional una poderosa élite del país que es la sucretización de las deudas privadas convertir la deuda en dólares a sucres el empresariado pagaba en sucres el Estado pagaba en dólares y asumía el Estado el costo de la diferenciación cambiaria y del interés un segundo momento es 1983 al 96 fíjense lo que estoy diciendo 83 al 96 entonces Hurtado ha dado el giro por eso le acusaban de comenzar ya la línea neoliberal para discutir pero desde Febre Escobero y aquí en Guayaquil es difícil a veces hablar de este tema ¿no es cierto? pero hay que hablarlo desde Febre Escobero 1984 la cuestión gira porque él sí tiene clara visión de que el sistema el modelo tiene que ser un modelo de empresa privada como eje de la economía y de mercado libre como eje de la economía en ese sentido fue girando ya la economía para alentar un tipo de modelo basado en el sector privado que terminó finalmente con una ruptura de élites económicas entre sierra y costa porque el modelo los dos últimos años además tenían un giro muy guayaquileño sobre el asunto que despertó entonces inquietud de la sierra y ahí se produjeron algunas contradicciones no es no 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 puedo limitarme al gobierno de él y por eso el periodo es hasta el año 1996 tras él Rodrigo Borja 88 y 88 o 92 no pudo desmontar ya lo que venía desarrollándose y también firma cartas de intención como lo había hecho Eurizco Odero con el fondo monetario aunque en algo pudo salvar la situación del Estado pero Sixto Urán Bajén 92 96 revive el esquema económico de Febrez Cordero y además introduce un criterio que Febrez Cordero no lo introdujo aunque lo manejaron pero el privatizador es Sixto Urán Bajén él se introduce el criterio de privatización e introduce el criterio de flexibilización que no se logró pero el de privatizaciones sí y se avanzó bastante sobre todo con la ley de modernización del Estado que fue retirando capacidades al Estado y que permitía aflorar entonces un modelo basado en empresa privada 1979 a 1996 son 17 años 5 gobiernos Jaime Roldós Osvald Hurtado Febrez Cordero Rodrigo Borja y Sixto Durán Bajén 1996 2006 viene el caos político nacional una década siete gobiernos y una efímera dictadura nocturna Abdala Bucarán seis meses Rosalía Arteaga fin de semana Fabián Alarcón 97 98 Yamil Maguat 98 2000 21 de enero del 2000 dictadura nocturna al siguiente día Gustavo Novoa 2000 2003 2003 Lucio Gutiérrez abril del 2005 Alfredo Palacio que termina hasta el 2006 diez años un desajuste interesantísimo para los politólogos los historiadores sí cierto es si es que examinamos las orientaciones políticas desde Osvaldo Hurtado en adelante los distintos gobernantes venían de distintas filas políticas Abdala Bucarán no viene de la misma fila política que León Félix Cordero y Gustavo Novoa viene de otra fila política con respecto a Rodrigo Borja pero en economía esto es lo que yo he resaltado en mis escritos en mis libros en economía pese a todos estos vaivenes políticos en economía desde el año 1983 se fue construyendo solo un tipo de modelo económico el modelo empresarial de desarrollo basado en la idea de que la empresa privada tiene que suplantar al Estado el Estado tiene que quedar fuera el mercado tiene que ser el alentador de la economía y esto no solo por razones internas sino por razones internacionales el socialismo se derrumbó en el mundo nos quedamos sin referente alguno la globalización capitalista triunfó y además por el reflujo de todo lo que hacía lo que era izquierda a la época entonces un reflujo impresionante a tal punto que el marxismo como teoría perdió piso en todas las sociedades latinoamericanas y en general en el mundo y fue difícil para estos sectores convertirse en alternativa política ante el predominio de lo que me atrevo a decir derechas económicas y políticas en el continente y en general en el mundo entonces un modelo económico que se construyó hasta ese momento en el año 2006 perdón gracias en el año 2006 en la universidad católica yo dirigí una investigación sobre los pronunciamientos de las cámaras de la producción entre 1979 y 2006 hicimos con los estudiantes una investigación ¿cuáles son las variables que salieron de esa investigación? durante los años que van del 79 al 2006 las cámaras de la producción se preocuparon de varias cosas uno defender la propiedad privada claro es obvio vamos a defender la propiedad privada que nadie nos quite de acuerdo dos el Estado que el Estado se achique que el Estado se retire que el Estado no tiene que intervenir esto es asunto privado deben respetar nuestro espacio el Estado mientras más intervenga más va a molestar en la economía tres impuestos no a los impuestos suprimirlos quitarlos disminuirlos de tal manera que no afecte nuestras capacidades empresariales porque los impuestos afectan la capacidad empresarial y desde los años 80 y sobre todo los 90 se incorporaron dos rasgos más en las consideraciones que hacían las cámaras uno privatización de empresas públicas y dos flexibilidad laboral entonces creo que queda completo el cuadro del modelo económico que estábamos siguiendo los 80 y los 90 por eso yo le bauticé a ese modelo para no entrar a discutir si es que es un modelo neoliberal o no claro que tiene mucho de neoliberal pero yo lo había bautizado como modelo empresarial de desarrollo porque ese era en esencia lo que estábamos construyendo en el Ecuador conste que no quiero decir que era bueno que era malo que valía que sabía dulce de leche nada de esas cosas simplemente es un modelo que se creaba y que me permite volver a lo que inicialmente dije la economía no es solo una cuestión técnica es una cuestión también de intereses económicos y por consiguiente intereses sociales que están atrás y que tratan de construir la economía o en este sentido o en este otro sentido y se construyó un tipo de modelo económico basado en los intereses de las cámaras de la producción para mí eso es muy claro de acuerdo con la investigación que se realizó en la universidad y de acuerdo con mis propias ya hay personales investigaciones de muchos años ese era el modelo que primó estado impuestos derechos laborales privatización de bienes públicos está construido el cuadro y la hegemonía de ese cuadro perduró en el ecuador porque no hubo fuerzas resistentes capaces de controlarlo de revertir podría sonar propagandístico no quiero ser propagandístico pero en 2007 se rompió todo eso guste o disguste entre el 2007 y el 2017 cambió el modelo económico gracias a la constitución del 2008 aprobada por referéndum se posibilitó retomar el camino de fortalecer las capacidades estatales por eso las élites han reaccionado frente a estas capacidades siempre como modelo estatista y cuando nos pintan que hay un modelo estatista de por medio ya sabemos más o menos que quiere decir estado out out of order fuera no intervenga bueno se recuperó el estado impuestos tengo un libro que había citado un colega de historia de los impuestos en el ecuador entonces los impuestos volvieron a su cauce de renovación para afectar a ciertas élites con el criterio de redistribución de la riqueza y en en la última fase 2014 2016 cuando más flojo es el gobierno de Rafael Correa se intentó montar otros impuestos directos a las herencias al patrimonio y a las plusvalías pero al menos el impuesto a la renta sí fue fortalecido no en términos de aumentar el porcentaje sino en términos de cobrar ustedes conocen bien ejemplos de gente que pagaba 60 mil dólares y pasó a pagar 800 mil un millón etcétera de dólares tercero se fortalecieron las capacidades de las capas trabajadoras de las comunidades rurales de los sectores campesinos e indígenas o no si es que pregunto a los líderes de los movimientos sociales me dirán que no pero si somos objetivos estamos en universidad para eso analizar objetivamente lo que pasó fueron fortalecidos esos derechos a tal punto que las escuelitas del milenio eran importantísimas frente a las escuelitas rurales a las cuales parece que se quiere retornar privatizaciones no se creó el clima de privatizaciones sino todo lo contrario excepto en el periodo final 2014 2016 cuando la caída de las exportaciones de petróleo limitó las capacidades económicas del estado y había que buscar entonces recursos en la asociación público-privada considerada en la constitución del 2008 porque a veces se olvida esto está considerada en la constitución del 2008 solo que dice la constitución que la mayoría de las acciones la mayoría del beneficio debe ir al estado es decir por lo menos el 51% la manera que eso se pensó en hacer sobre la base de que la empresa privada podría participar con hasta el 49% pero el estado se reserva el 51% sobre todo en los bienes estratégicos que no pueden ser privatizados de acuerdo con la constitución y peor la seguridad social funcionó no la seguridad social eso hay que preguntar sobre todo a los sectores que se incorporaron por primera vez a la seguridad social seridumbre doméstica amas de casa hijos menores de edad si cierto es cierto es que eso también crea un problema para la seguridad social en términos de financiamiento cierto es pero la constitución dice que la seguridad social tiene que ser universal y por tanto algún rato tenemos que ser iguales a los europeos que tienen seguridad universal al menos los países nórdicos sin duda bien cambió el modelo bauticemos ese modelo de alguna manera es un modelo de economía social frente al modelo de economía empresarial es otro modelo requiere otras condiciones requiere fortalecer las capacidades del Estado ¿cómo fortalecerlas? ahí viene el problema ¿cómo garantizar que un modelo así dure en el tiempo? ahí viene el problema porque como se dio desde el 2007 2017 bastó un giro para que se desmonte todo y ese es el camino en que nos hallamos todavía no quiero entrar en el tiempo presente solamente dejo indicado el asunto de cómo se girará en el modelo entonces si es que quisiéramos sacar algunas conclusiones previas antes de ir terminando mi exposición diría que desde 1925 la revolución juliana en adelante como que en el Ecuador tenemos una especie de lucha cíclica permanente entre construir un tipo de economía social y un tipo de economía empresarial revolución juliana construye ese tipo de economía social pos revolución juliana otra vez el dominio del sector del modelo tipo empresarial años 60 y 70 desarrollismo construcción de una economía social mal o bien se va construyendo 79 en adelante progresivo y después rápido deterioro de ese modelo y enseguida modelo empresarial 2007-2017 reconstrucción del modelo social y donde está el modelo social históricamente otra vez regreso a lo mismo entonces ese modelo social parecería que en el Ecuador al menos pero si es que examinaría América Latina diría por ahí también va América Latina consiste en uno tratar de reforzar las capacidades del Estado un Estado institucional un Estado fuerte un Estado que sea capaz de imponer la ley que sea capaz de imponer un orden al país capaz de hacer desarrollo material capaz de que los servicios sean para el público educación medicina salubridad seguridad social claro esa es la idea dos que se redistribuya la riqueza porque a diferencia de Europa o de los Estados Unidos nosotros somos la región más inequitativa del mundo y el Ecuador ocupa el décimo lugar en inequidad en nuestra región entonces tenemos que hacer una fuerte redistribución de la riqueza ¿cómo? expropiando a los expropiadores como diría Carlos Marx bueno esa es una utopía si es que podemos hacerla después de un tiempo mejor si no no importa pero por el momento ¿cuál es el único mecanismo? impuestos directos impuestos directos además entonces habría que pensar renta otra vez más herencias patrimonios ganancias solo que cuando pensamos en eso despertamos muchas inquietudes en distintos sectores pero parecería que tiene lógica histórica de lo que se ha venido viendo tercero potenciar derechos sociales claro que sí que son la única garantía para una población desprotegida mientras es pobre mientras vive en la miseria ¿qué tal a nuestros trabajadores que no es que ganan muy bien ya nos quisiéramos los sueldos que ganan los alemanes los trabajadores alemanes no es que ganan muy bien una leve precarización del trabajo y una leve flexibilización del trabajo puede afectar seriamente sus condiciones de vida no solamente sus condiciones laborales ahí está esa trilogía estado impuestos trabajo derecho social y al decir eso necesitamos también pensar que para que el estado nos dé educación gratuita a todos los niveles tiene que financiarse para que nos dé seguridad social universal como dice la construcción tiene que financiarse para que logre redistribuir la riqueza va a tener que poner impuestos sobre todo a las capas más altas para hacer obra material eléctricas carreteras va a tener que sacar dinero de algún lado ¿de dónde puede sacarlo? me dirán todos créditos externos a lo mejor me dirán todos créditos chinos no importa pero necesita financiarse pero de dónde mejor puede financiarse eso es la base de una fuertísima redistribución radical de la riqueza que es el principio que yo defiendo de manera particular podemos estar en contra muchos de nosotros pero para mí está muy claro debería ser un principio de fuerte redistribución de la riqueza y por tanto abogo yo con visión histórica de este pasado yo diría bueno me parece que lo que hay que hacer es fomentar más impuestos directos y fuertes para una fuerte redistribución y para aumentar las capacidades del estado sin duda me parece que históricamente tenemos que ver que el proyecto de economía social trata de defender a los trabajadores campesinos indígenas gente pobre clase media igual entonces cómo vamos a desmontar un sistema de protección general para los trabajadores como es por ejemplo el código del trabajo que no es que es antiguo no es cierto eso ya del código de 1938 no ha quedado es otro código el que tenemos entonces sobre esa base tenemos que defender estas capacidades de nuestra gente para que por lo menos tenga ingresos suficientes y posibilidades de vida sobre la base de su propio trabajo por tanto difícil decir tenemos que flexibilizar el trabajo porque con ello generamos empleo tenemos la experiencia histórica de los años de 89 hicimos eso cuáles fueron las consecuencias las condiciones de vida y de trabajo del ecuador cayeron como estadísticamente se puede demostrar y tenemos que además configurar el modelo económico sobre la base también de la transformación de nuestras élites porque domina vuelvo a las ideas iniciales con las que partí mi charla domina en economía el tipo de visión de las élites que parecería convencernos a todos que mientras más derrumbemos el estado mientras más impuestos quitemos mientras más flexibilicemos el trabajo vamos a estar mejor cuando la historia me demuestra todo lo contrario la historia no yo me demuestra todo lo contrario y entonces tenemos que fortalecer más bien a nuestras élites convencerles de que un mejor sistema va a ser el que mejor propicie su propia tranquilidad para no tener alrededor una horda peligrosa a la que procuramos siempre excluirla y más bien tenerla de horda que participe si es que vale el término ponerlo eso que participe más bien en la vida de la comunidad y que pueda sentarse a la mesa y que implica todo ello destrucción del clasismo del racismo del elitismo de las urbanizaciones privadas encerradas porque atrás está la horda peligrosa que les persigue entonces todo este esquema implica también un trabajo cultural ideológico político sin duda alguna voy concluyendo y en consecuencia que es lo que podemos construir en nuestra América Latina este tipo de economía social que si es que los marxistas radicales me están oyendo dirán pero eso es capitalismo si claro no lo niego y no hay para que negarlo pero es un capitalismo social que de todas maneras en algo adelanta la vida nacional y mejora la calidad de vida porque si nos vamos al extremo de que capitalismo mismo es entonces no entendemos el periodo 79 2006 no entendemos el periodo 2007 2017 y no entendemos el periodo 2017 en adelante capitalismo no más es siempre entonces vamos a la casa cuando en realidad lo que ha habido es rupturas y cambios y la década 2007 2017 demostró que es posible ir construyendo un tipo de economía social que se rompen que se rompen en el 2017 y 2018 de acuerdo ¿cuáles serán las consecuencias? empiezan a aparecer tanto en economía como en lo social y empieza a aparecer también desde el punto de vista de que un segundo modelo empresarial empieza a generar reacciones también de la capa media y ya no solamente de los sectores populares que todavía no son visibles pero que tienen ya en la mira una situación que se les está viniendo por llamarlo de esta manera volviendo entonces a los orígenes de mi exposición nos convendría históricamente hablando en América Latina y en el Ecuador un tipo de economía social que vincule la teoría económica a los sectores sociales más amplios capas medias medianos empresarios pequeños empresarios trabajadores campesinos montuvios nos interesa ese tipo de economía porque lo contrario vamos a ser un tipo de economía sujeta a los intereses de una élite con lo cual postergan las posibilidades de lo que decía Simón Bolívar de la felicidad de cada hombre no es fácil crear ese tipo de economía social pero tampoco es que es imposible aunque haya aunque hayamos dado un paso adelante y aunque implique a veces retrocesos no se puede retroceder en todo de todas maneras la historia nos ha demostrado que hay siempre acumulación de fuerzas y que finalmente ya habrá la oportunidad de tener otra vez un mejor ciclo de construcción pero lo que podemos ir creando desde ahora es las bases al menos culturales ideológicas de que ustedes yo mismo con la conversación que tengo con ustedes podamos sembrar ideas de cambio social sin necesidad de radicalismo de un lado o de otro pero sí cuidando que el fortalecimiento del bienestar humano en nuestro país requiere que comprendamos bien no sólo las bases de nuestra historia sino los conceptos que vamos a manejar hacia el futuro en ese sentido les invitaría yo para finalizar a repensar el papel del Estado en la economía a repensar el papel de los impuestos en la economía a repensar el papel de los derechos sociales y de los trabajadores y a repensar el principio de que el mercado libre y la empresa privada generan la felicidad humana cuando la historia me está demostrando que no es así muchas gracias gracias